Ok, quiero que gires un poco a la izquierda, justo así. Muy bien, ok amigos, cuando estén listos. Tengo que contestar. No, lo prometiste. ¿Es trabajo? Sí, y esto es tradición. Es agosto, no entiendo la prisa. Pues tenemos que mandar las tarjetas la primera semana de diciembre, y Luke solo estará un día más antes de ir a la universidad. Yo les dije que usaran Photoshop. Así están perfectos, quietos. Y denme una sonrisa, me encanta. Vean hacia acá. ¿Quedó? Sí, estamos bien. Sí, ya estoy en el coche. ¿Me darías un segundo? ¿Cómo se llama la esposa de Nelson? Terry, y Lola está en la facultad de Derecho, y Jake ya se casó. Oye, felicidades para Terry y para ti. Sí, Lola abogada, y Jake casado. Jake, tengan buen día. Pues se acabó, ¿no? Mañana tendrás el nido vacío. Sí, estaba pensando, sin Luke en la casa, debería volver a trabajar. Siempre has amado ser veterinaria. Pero ¿quién dice que tienes que trabajar otra vez? Pues yo, si no, ¿qué más voy a hacer? Lo estás haciendo. Pero, ¿sólo estoy almorzando? Ajá. Por nosotras. Las señoras del almuerzo. Las señoras del almuerzo. Claro. Qué horror, no nos llamemos así. El auto está casi lleno, esto es lo último. ¿Empacaste el cepillo de dientes? Sí, hasta la crema dental, ma. Le agradezco mucho que me deje llevarlo. Ay, seguro tienen mucho de qué hablar. Tengan cuidado en la carretera, ¿ok? Claro que sí. ¿Ya listo, hijo? Sí, ya nos vamos. No, no, no. Lo prometiste. Es la última vez, ¿eh? Ay, por favor, hijo, no digas eso. No será la última. Eres tan alto. Todo va a estar bien, ma. ¿Recuerdas cuando me decías que podía ser astronauta o presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo esperas que eso pase si me quedo aquí? Solo es algo que los padres les dicen a sus hijos. Por favor, deja que se vayan antes de que oscurezca. Te amo, papá. Se acaban las calificaciones. Y en el verano serás becario a la firma. Ok. Ok, me llamarás por FaceTime todos los días, ¿verdad? Una vez a la semana. Los quiero mucho. Y come todos los días. Comeré, respiraré, hasta me voy a poner suéter, tranquila. Mamá, no me va a pasar nada. Sé que así va a ser, es solo que te amo mucho. Yo igual. Te amo. Y así como así, el nido se vació con nosotros. Y no hemos pasado tanto tiempo solos y las cosas no han estado bien. Reservé un viaje para irnos a una segunda luna de miel. Kate. A África. Mira, esperé a que Luke se fuera para no preocupar a lo demás. ¿Por qué? ¿Estás enfermo? ¿Qué tienes? No. Dime, ¿eres feliz? Eh, pues no, pues no soy infeliz. No es lo mismo. Nadie es feliz todo el tiempo. Kate, ya no estoy enamorado. Y te puedo asegurar que tú tampoco. Me voy a matar. ¿Cómo? Estaré en el carline si me necesitas. Pero no entiendo, no entiendo. ¿Estás saliendo con alguien más? No. O sea, ¿solo estás dejándome y ya, sin discutirlo? Tuvimos buenos años. Dentro de un tiempo verás que fue lo mejor para ambos. Mandaré por mis cosas. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. ¿Y el señor Conrad? Solo voy yo. Ok. Gracias. 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 ¿Puedes servir otra equipa? Sí, muy bien. Hola, guapa. ¿Cómo estás? Derek, bienvenido de vuelta. Amigo, ¿lo de siempre? Rafi. Gracias. ¿Listo para el póker? Espero que traigas efectivo. ¿Qué? ¿Ya no quieres mis pagarés? ¿Para qué preguntas si no quieres la respuesta? Gracias. ¿Estudiando? Eso no se hace en vacaciones. Me gusta estar preparada. ¿Comen sola? Sí. Salud por eso. Uno mismo es la mejor compañía. Adivino. ¿Los Ángeles? No. ¿Nueva York? Sí. Lo sabía. ¿Eso qué significa? No, nada. Que te ves muy... Equilibrado. Ok, gracias. Supongo. Ah, con que son señora y señor Conrad. Ah, de hecho no. O sea que el señor Conrad no nos acompañará. No. Jedlag. No. Trabajo. No. ¿Entonces se nos cayó en un pozo? ¿En serio quieres saber dónde está el señor Conrad? Hace dos días me dijo que nuestro matrimonio terminó. Hace dos horas aterricé aquí en lo que sería nuestra segunda luna de miel, pero sola. En dos semanas estaré con el abogado, tratando de recuperar las décadas que pasé, apoyándolo en la universidad, criando a nuestro hijo, entreteniendo a sus clientes y convirtiéndome en una de las señoras del almuerzo. ¿Hay algo más que quisieras que te cuente? Quería saber si te ibas a acabar toda la comida. ¿Qué es eso? Perdiste el toque, amigo. Gracias. ¿De qué? Ah, ¿también vienes a esto? Sí. No se supone que era un... Safari de lujo en pareja. Incluye transporte aéreo. Ah, eres el piloto. Sí, por hoy. ¿Quién es Kirk? Kirk, Capitán Kirk, de Star Trek, llegando valientemente a donde ningún hombre ha ido jamás. Derek Holliston, con doble L, para cuando escribas mi nombre en la sección de quejas. Ok. Bueno, señora Conrad. Es, es señorita Conrad. Solo Kate, así está bien. Kate. ¿Te llamas Catherine? Solo Kate. ¿No es de buena suerte nombrar tu avión como una mujer? Sí, de... De la mujer que amas. La verdad es que se llamaba Kira cuando la compré, así que solo le cambié una letra. Es un vuelo de 40 minutos hasta la cabaña. Y que lo de cabaña no te engañe, estará rodeada de lujo cinco estrellas. Rápido de Lusaka, Cessna Mike, India Alfa, con dirección al este, pista de despegue 35 Lusaka. Listo para despegar. Volamos sobre la reserva de casa más grande y antigua en África, hogar de los cinco grandes. León, leopardo, rinoceronte, búfalo... Quédate aquí en la avioneta. Quedarme en la avioneta, pero... ¿y si no vuelves? ¿Volveré? Quédate aquí en la avioneta. Soy Derek, ¿alguien me copia? Sí, lo escuchamos. Hay un huérfano cinco kilómetros al suroeste de... ¿Qué pasó? Furtivos. Mataron a su mamá por los colmillos. Si no hacemos algo por el bebé, morirá en dos días. Quítate la blusa. ¿Qué? ¿Vas a ayudarme o no? Necesito que le hables. Párate frente a él y llama su atención. Hola, hola. Todo estará bien. Ok, con calma. Todo saldrá bien. Eres muy valiente. No te asustes, todo estará bien. Todo va a estar bien. Hay que acostarlo. No quiero que nos envistan. Yo lo hago. Déjame ayudar. Yo puedo. No. Ok. Yo lo calmo. Trae agua de mi mochila. Ya, estarás bien. Aquí está. Ya. Bien, bebé. Toma, cariño. Mojale las orejas. Así entenderá que lo ayudamos. ¿Todo esto por el marfil? Nadie necesita el marfil. Solo los elefantes. Cuidado, con cariño. ¡Arriba! ¿Está bien? ¿Y ahora qué va a pasar con él? Lo llevaremos al refugio y lo cuidaremos hasta que sane. No tuvimos mucha suerte con el último bebé, aunque parece que este es mucho más fuerte. ¿Ok? Te llevaré a tu cabaña. Estarás tomando martinis antes del atardecer. Lo voy a acompañar. Oye, sé que es muy conmovedor, pero tú no puedes hacer nada. Pero, soy veterinaria. Bueno, no he practicado nada más rato y hice más de perros y gatos, pero me gustaría ayudar. ¿Y qué sabes de elefantes? Pues, casi nada. Jonathan. Kate. Está en shock, en duelo por perder a su familia. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Hay que asegurarse de que esté hidratado y a buena temperatura. Ok. Hay que inyectarle esto en la oreja, aquí. ¿Aquí hay cinta? Cinta. Gracias. ¿Ya abro? Por favor. Ok. ¿Sí pasa? Sí. Si no se pone de pie en un día, es probable que ya no lo haga. Nos intercambiamos para que los cachorros no se encariñen con una... Hola. Hola. ¡Suscríbete al canal! ¡Kate! Hola. ¡Qué hermosas son! Agarra un plato. ¡Qué rico! ¿Te gustó? Lo serviré mañana. Y si te quedas, pasado mañana y el día que sigue y el día que sigue. ¿Por qué renunciaste? ¿Renunciar? A servete. No sé, en realidad no quería, pero... Creo que a veces las cosas pasan. Ayudaste a tu esposo a graduarse, después a poner su empresa, a criar a su hijo y entonces te dejó. ¿Te conté todo eso? Sí. Y algo de unas señoras de la muerte. ¿Algo que hacen los elefantes? Es leer el alma. Así que no salen con este tipo de sorpresas. No te levantas un día y de pronto ya no te aman. Queda claro que me equivoqué de especie. ¿Todos, no crees? ¿Te molesta si...? Adelante. Creí que África era conocido por su buen café. Sí, sí, pero no es. ¿Es tu primera vez bajo el cielo africano? Sí. Ahí está Sirio, Canopo, a... Alfa Centauro. ¿Manual del turista? No, guía básica del astrónomo amateur. Ah, tenemos un telescopio en casa porque a Luke le encantaba antes de enamorarse de la música. ¿Qué tan lejos está? Como cinco kilómetros. ¿Qué evita que se metan al campamento? Los vigilantes. Ok, descansa en Nueva York. Tú igual. ¿Qué evita que se metan al campamento? ¿Paseando de noche? ¿Estás en todas partes? Sí, hoy tengo turno con los huérfanos. Estaba preocupada por el bebé. Ten, ponte cómoda, Kate. Pero la próxima no andes sola, no es seguro. Bueno, sí es. Solo que no tanto. En especial para una turista. Gracias, creo. Te levantaste. Te levantaste. Me has hecho la mujer más feliz del mundo. Gracias. Me lo dicen seguido. Gracias. Mira. Bienvenido, amiguito. Creo que necesitamos más leche. Toma 17 litros al día. Guau. Hola, Derek. Tienes que recoger a alguien hoy. Recorrido privado. Vol para allá. Cuida a mi elefante. Nuestro elefante. Es muy hermoso. Qué bonito es. Qué gusto ver que te levantaste, amigo. Parece que tú nos trajiste suerte. Gracias, señor. No hice nada, no hice nada. Creo que este cachorro no opina lo mismo. Es el bebé más grande que he alimentado, por lo menos más que el último. Ah, ¿tienes hijos? Sí, tengo un hijo. Entonces deberíamos llamarlo Manu. ¿Manu? ¿Qué significa ser hijo? Oh. Manu, espero que te guste tu nombre. ¿Cuánto llevas viviendo con ellos? Toda mi vida, de hecho. Crecí en una reserva. A Derek le paso igual. Se mudó cuando tenía 16. Nuestros padres eran oficiales de la reserva. Raquette, cambio de turno. Ok. Oye, ¿puedo quedarme otro rato? Mejor no. No queremos que te extrañe. Te vas mañana. ¿Cómo? ¿Mañana? Tu boleto de regreso es para el 28 de septiembre, ¿no? Sí. ¿Es mañana? El tiempo vuela cuando estás aquí. ¿Viendo fotos de sus lujosas vacaciones en África? No. Sería nuestra tarjeta navideña. ¿Cuánto lujo y detalle en las fotografías? Ahora eres crítico de arte. Estaba pensando que ya te vas y no alcanzaste a llegar a tu safari de cinco estrellas. Déjame llevarte uno con menos estrellas. ¿Estamos hablando de unas tres? Mmm. ¡Guau, es hermoso! ¡Tú eres el artista! ¡Eres muy talentoso! Gracias. Así no hago maldades. A veces vengo a pintar. Y a veces solo vengo... ...a enamorarme. De África. Mira. Los órfanos... Cuando tengan edad, empezarán a juntarse con la manada libre. Y se quedarán fuera una o dos noches de vez en cuando. ¿Como una pijamada? Sí. Sí, sí, más o menos. Mira, Chuma está ahí. Ha estado haciendo eso. Una noche ya no va a volver a casa. Y a partir de ahí será un elefante salvaje otra vez. ¿No te da tristeza que se vayan? Sí, claro. Pero así es como tiene que ser. El síndrome del nido vacío ataca de nuevo. Mi hijo acaba de irse a la universidad. La selva. En un cuarto en otro estado, pero va a ser muy salvaje. No, porque no los veamos, dejan de ser parte de nosotros. Y viceversa. ¿Quisiste hijos? Sí, sí. Pero no era mi destino. ¿Cuánto llevas divorciado? De hecho, enviudé. Perdóname de... No, tranquilo. Fue hace 15 años. Pasé toda una vida. Tenía una galería en la ciudad. Se enfermó y cuando murió... Volví a casa. No es gracioso. Cuando te casas, dices, bueno, ya está. Todo va a estar muy bien ahora. Qué graciosos somos. Ahora tengo que volver y... No sé qué voy a hacer conmigo. ¿Ya lo estás haciendo aquí? Una segunda luna de miel conmigo, mi... ¿Con quién mejor? Estoy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal la escuela? Bien. ¿Y el safari? No me safaría por nada. Espera, ¿dónde estás? Bueno, me desvié un poco y ahora estoy... Una reserva rodeada de animales salvajes. También yo. Ok, por fin tengo chapati con tomate y queso de cabra, también conocida como pizza estilo Nueva York. Eso me hace querer convertirme en una señora del almuerzo. Solamente quiero darles a todos las gracias. Porque estas semanas han significado más de lo que creen. Y las mujeres, igual que los elefantes, siempre recuerdan. Y a pesar de que voy a estar muy lejos, quiero que sepan que jamás me voy a olvidar de ustedes. ¡Azante sana! ¡Azante sana! ¿De verdad tienes un telescopio en un piso 15? Sí. ¿Y qué ves? Las parpadeantes luces de un millón de teles. Oye, qué emoción. Sí. Oye, ven, te enseñaré algo. Ah, ya conozco tu tienda. Creo que hoy verás algo más que la tienda. Ok, en tu casa puedes ver con el telescopio tus preciosas televisiones, pero esta noche te enseñaré eso. Ok. 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 ¡Guau! Así es. Esto es... increíble. ¡Gracias! ¡Derek! ¿Ella es Leslie? ¿Vas a ir? Mir Jones es de la fundación que nos mantiene a flote. Nos conocemos. Y ella es Kate. Es la... ¡Turista! Que sigue aquí. Hay mucho que ver. Parece que sí. Bueno, es tarde. Voy a volver a mi tienda. Te voy a acompañar. No, conozco el camino. Te espero. Oye, perdón por eso. No conocí a personas con tantos apellidos. Es complicado. Tu tienda está muy concurrida. No seas... No, está bien. Es mi culpa. Debí quedarme con mi primera impresión. ¿Y cuál fue? Eres solitario, pero no te das cuenta. Así que... Ah, ok. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Manu! También te amo. ¿Alguien no quiere que te vayas? Lo sé. Y así es como empieza. ¿Qué tanto estará empaqueando? No se va a ir. ¿Cómo? Está enamorada. ¿Eso te dijo? No, ni te emociones, no de ti. De un trasero gris que pesa 280 kilos y tiene problemas con la bebida. Eso sí que no me lo esperaba. Querido Luke, sé que ya excedí mi tiempo de videollamada. Así que te escribo este correo para avisarte que me voy a quedar unos meses más en este lugar. Te amo, mamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Bye, corazón! ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás? ¿Listo para tu revisión? Muy bien, a ver... Por favor, es semana de Navidad. Las familias ya casi llegan. ¡Arriba! Sí, ya casi. Hola, Jonathan. Doctora Kate. ¿Ya llegó tu familia? No, aún no. Pero las vas a oír. Son muy ruidosas. Ya las quiero conocer. Tal vez algún día conoceremos a tu familia, ¿no? Ay, sería lindo. Pero mi hijo se queda... Estarás lejos de tu familia esta Navidad. Pero quiero que sepas que perteneces a la nuestra. Gracias, Jonathan. ¡Hola, mis pequeñas princesitas! ¿Cómo están? Ah, vayan a saludar al tío Derek. ¡Hola, tío Derek! ¡Ah! ¡Pero qué grandes están las dos! ¡Y tú, f***, estás gigante! ¡Estoy muy pesada! Oye, lucho contra elefantes. Para mí eres un conejito bebé. ¿Doctora Kate? Ella es mi esposa, Alia. Hola, Jonathan me ha contado mucho de ti. Qué gusto conocerte al fin. ¡Ah! ¡Ella es la doctora Kate! Yo soy Lou y ella es mi hermana, Nia. ¡Feliz Navidad, doctora Kate! ¡Ay, son adorables! Vengan, vamos por algo de comer. ¡Hola, Derek! ¡Qué gusto verte! ¿Cómo estás? Sí, lindo. ¿Y eso qué es? Uh, esto es una tienda, esto es un rinoceronte. Um, ¿y eso qué es? Un jabalí. Uh, ¿quiénes son? Ah, esta eres tú. Oh. Y este es el tío Derek. Con que sí, bueno, me gustan, pero hay un problemita. ¿Se supone que soy ese señor guapo? ¿Y mi otro bracito? ¡Es un secreto! Una entrega navideña para ti, Eddie. Ah, pues de hecho no es para mí. Bueno, no sé, aunque pensándolo bien... La van a amar. ¿Con qué lo has hecho antes? Solo como dos veces al día durante unos 20 años. Son 14.000 tazas de café. ¿Con qué matemático? Ahora el corazón me late. Tienes una carta. De bla, 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 bla y asociados. Oye, ¿leíste la carta? No, el sobre es muy grueso. No parece tarjeta navideña. El señor Conrad demanda un divorcio. Lo siento. Voy a ver a mi elefante. ¿No que nuestro? ¿No? Al parecer, muy bien. Derek, siempre quise más animales, pero... ¡Ya! Sin cambio, no habría mariposa. ¿Quién dijo eso? Seguramente alguien lo dijo. Kate, todo se va a arreglar. ¿Tú crees? Tengo que ir a revisar las galletas. ¿Qué? Son las fiestas, ¿no? Sí, claro. Las fiestas. Las fiestas. Las fiestas. ¿Qué pasó? Manu se fue. ¿Qué? Seguramente Chuma logró abrir la reja. Manu la siguió. Fueron a buscar a la manada. Pero es muy joven. Volaré a primera hora y lo buscaré. Es demasiado tiempo. Tenemos que ir ahora. No vuelo de noche. Chuma lo va a cuidar. Se cuidarán entre ellos. No puedes estar seguro. Hay que dejarlos que exploren. Su mundo está afuera. Pero es tan solo un bebé. ¿Y si algo malo le pasa? Ok, vámonos. ¿En serio? Oye, ¿qué haces? ¿Por qué nos detenemos? Llevamos mucho rato. Hay que dormir. ¿A qué? Cualquier lugar es bueno. ¿No deberíamos buscarlos? Lo haremos temprano. Una vez perdí a Luke en un centro comercial. En Navidad. Pero lo encontraste. Todo está bien. Sí, pero no había cazadores furtivos buscándolo. Lo encontraremos. ¿Estás seguro? Sí. Ay, por Dios. ¿Roy? ¡Roy! ¡Felices fiestas, viejo amigo! Subiste unos cuantos quinitos. Como cuatrocientos. Era más pequeño que Manu cuando lo encontré. Creí que no viviría. Desde ese cuento lo conoces. ¿Tú qué dices, Roy? Nueve, casi diez años. Recuerdo que una vez el padre de Jonathan vino a la reserva y un elefante salió a saludarlo de los matorrales. Pasaron treinta y siete años desde que se conocieron. Bueno, amigo. No te pierdas, ¿ok? ¡Ay! ¡Qué placer conocerte! ¡Espero volver a verte! Oye, Derek, buenas noticias. Los exploradores nos encontraron. Están en el estanque azul de Kappa. Voy en camino. ¡Qué placer! ¡Ahí! ¡Ay! Esta sí es una celebración de Nochebuena, ¿verdad? Oye, Derek, tengo una misión de última hora. Regresa. Muy bien. Tengo que ir. ¡Uh! Huele muy bien. No sería una Navidad en África sin estofado de cabra. Ah, ¿y el secreto? Pimientos. Le dan color y sabor. Oye, Kate, todo el mundo sabe que un hombre no se resiste a un buen estofado. Alguien me contó que a Derek le encanta el estofado. Pero, bueno, él y yo solo somos amigos. ¿En serio? Solo somos amigos. Doctora Kate. ¿Sí? Derek te necesita en la pista. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Sí, está bien. Pero es importante. Pasé por un poco de alegría para tu Nochebuena. ¿En serio? ¡Feliz Navidad, ma! ¡Luke! ¡No puedo creer que estés aquí! Quise venir a cuidarte, asegurarme de que usaras un suéter. ¡Ah! Jonathan, él es Luke. Qué placer conocer al primer hijo de la doctora Kate. ¿Doctora Kate? Y soy su único hijo. Sí, eres su único hijo humano. Cuéntame, ¿qué haces aquí? Papá me compró el boleto. ¿Ah, sí? ¿Y el festival de música? Sí, tuve que cancelarlo al final. La gente de mis exámenes se arruinó el plan. Qué mala suerte. Ok, voy a llevar el equipaje a la tienda mientras ustedes platican. La próxima vez que vueles, usa las dos manos. Oye, ¿lo dejaste volar? Ya, no chocamos. Dime que no es cierto. Me dejó apretar un par de botones. Se ve buena persona. ¡Ah! ¿Estás listo? Sí. Ok. Él es Multisani. Y él es Macalengua. Y por acá está a quien decide nombrar Sadie. Oye, sí que se parece a la abuela. ¿Verdad? ¿Verdad? Oye, sí que se parece a la abuela. No te había visto hacer eso en mucho tiempo. ¿Hacer qué? Dejar que alguien entrara. Si algo he aprendido aquí, es que no hay que encariñarse. No creo que todo tenga que terminar mal. No terminará. Ni siquiera empezó. ¿Qué? Todavía no se va. Se va a ir. Igual que todas. Ok, todos vamos a tomar una foto. Una foto de Navidad. Júntense. Todos juntos, ¿ok? A la cuenta de tres, todos digan Feliz Navidad, ¿ok? ¿Listos? Júntense. Uno, dos, tres. ¡Feliz Navidad! Creo que ya sé cómo será la próxima tarjeta. Es mejor que la nuestra de agosto. Seguramente sí. Tu papá fue muy amable al dejarte venir. ¿Qué iba a ser en Navidad? Lo de siempre. Trabajar, conquistar clientes, divertirse mucho. Oye, ma, entiendo por qué no quieres volver. Hijo, creo que volveré. Ma, está bien. A ustedes nunca les gustaron las mismas cosas. Tú nos gustabas. La verdad es que me sorprende que hayan estado tanto tiempo juntos. Ay, ¿era tan malo? No, no era malo. Solo que... ¿Te acuerdas cuando encontramos a un perro callejero y él hizo que lo regaláramos? Bueno, ya puedes quedártelo. Solo que ahora es un elefante. ¿Qué estás pintando? ¿Ah? Un reno. ¿Un reno? Sí, o sea, ríos, cupido, meteoro. La verdad nunca me ha gustado que vean mis garabatos. Hasta que los acabes. A veces incluso después de acabarlos. Siéntate. Ok. De hecho es cometa, no meteoro. ¿Ah, sí? Sí, son Rodolfo, Trueno, Relámpago, Juguetón, Brioso, Bailarín, Cupido, Acróbata y Cometa. ¿Te lo enseñaron en la escuela? Sí, curso avanzado. Feliz noche buena. ¿Qué? Ponche, ¿quieres? Africano, claro. O whisky. También le dicen así. Tu hijo me queda bien. Aunque no me gusten mucho los humanos. Sí, he notado eso en ti. Y continuando con el espíritu navideño, tampoco ha sido tan horrible tenerte. Y tú, tampoco eres tan horrible como creía al principio. Lo tomaré como un cumplido. ¿Sabes qué es eso? ¿Qué? Un muérdago. No, eso no es para nada un muérdago. Es un muérdago africano. Y a pesar de que estamos en África, no tenemos por qué no celebrar las tradiciones sobre los muérdagos. El próximo año. Aquí estaré. Ok. Descansa. Sí, igual tú. Es un muérdago. No. 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 La escuela, ¿qué tal? El primer año siempre es un gran ajuste, pero seguro va a mejorar. Eso creo. ¿Cómo está Olivia? ¡Tu novia! Claro, sí, ha sido difícil. Por la distancia. No quiero molestar, pero... Mamá, por favor. Por favor dime que no es lo que creo que es. ¡Claro que lo son! ¿Cómo esperaba que me diera un elefante? Ve, estoy feliz de que estés aquí. Igual yo. Eres el mejor regalo de Navidad. Hola, ¿sigues con las compras de Navidad? ¿Qué, hay algo más? Estoy en un almuerzo navideño con Tabitha. ¿Por qué no estás con nosotras? Ah, no quería estar sola en el departamento en estas fechas. ¿Qué no iba a venir, Luke? ¿Qué crees que pasó? Está aquí conmigo. Voló ayer para sorprenderme. ¿Es en serio? Este año será una Navidad en África. ¿Y cómo es la Navidad en África? Bueno, no puedo hablar por todo el continente, pero en este orfanato para elefantes... ...celebran toda la semana y no se compra absolutamente nada. ¿Y los regalos qué? Los hacemos. Se oye espantoso. Vas a volver, ¿verdad? Sí. Por supuesto volveré. ¿Cuándo? ¿Sabes qué dicen aquí? Dicen cuando el momento sea correcto. Ok, esto ya me está preocupando. Guau, una Navidad en África. El tiempo pasa más lento aquí. Estoy orgulloso de ti. Gracias, cielo. Y yo también de ti. Espero que sigas sintiendo eso después de que te diga lo que te voy a decir. ¿Qué? Es sobre la escuela. No me gustan nada los negocios. Eso está bien. ¿Qué quieres estudiar? Bueno, es que no es solo eso. No voy a volver. ¿Qué? Creo que es una pérdida de tiempo. Para mí, yo quiero hacer música. Eso es lo que me apasiona, ma. Y por favor no le cuentes a papá, no le he dicho. Cielo. Hijo, no puedes abandonar la escuela así. Pero tú te fuiste a África sin fecha de regreso. Y mírate, estás feliz. Pero es muy diferente. Sí, porque no esperé 20 años para hacer lo que realmente quiero. ¿Dejaste la fiesta? Porque mi hijo me robó el espíritu navideño. Se va hasta mañana. ¿Por qué no esperas para extrañarlo? Porque el problema es que acaba de decirme que va a dejar la escuela. Que tocará con su banda, se mudará con sus amigos y escribirá música en Starbucks. ¿Que no le hicieron así los virus? Tú no entiendes. No tienes hijos. Perdón. Soy una pésima compañía. Mejor me voy a dormir. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿cómo sigues? Bien, pasa. No te preocupes por Luke, todo se arreglará, es un buen muchacho. Es que me siento culpable, no sé, creo que debí quedarme con él, pero estaba aquí. Así que ya te vas. No era mi intención quedarme tanto. Bueno, no puedes huir para siempre, o eso dicen. Yo... Ya sé, vas a extrañarme. No iba a decirte eso. No, no me vas a extrañar. ¡Ya cállate! Qué triste, porque yo a ti sí. Mucho. Hola. ¿Felices fiestas? Iba a sorprenderte con un regalo de Navidad, pero... Ya no estoy tan segura. Tenía la idea de que solo pintabas la idea. Buenas noches. Puede. Loモah. Pues me duele tener que informarte que la Junta ha decidido detener el financiamiento de la reserva. No hagas esto. Esto no es sobre nosotros, es sobre los elefantes. No es sobre los malditos elefantes para mí. Bueno, pues, yo no tanto te voy a llevar. Ah, ¿qué tú no...? Tengo que volar a unos turistas nuevos. Ok. Pues más te vale ser amable, porque nunca se sabe qué sucederá después con ellos. No sé qué decirte. Por primera vez... existe FaceTime. Me parece que el FaceTime no es lo mío. Ok. Nueva York. Si vuelves, aquí voy a estar. Aunque me atienda al fondo. Al otro lado. Hablar con los de la Junta para ver si puedo hacer que cambien de opinión. ¿Ya olvidaste lo que pasó la última vez? Voy a pensar antes de hablar. Lo juro. Me encantan los animales y extraño muchísimo trabajar con ellos. ¿Elefantes? Son muy diferentes. Sí, sé que no son tus clientes típicos, pero estoy familiarizada con los antílopes, rinocerontes y uno que otro babuino. ¿Cuándo entrarías? ¿Qué te parece ya? Bienvenida, Kate. Gracias. Todos me llaman doctora Kate. Hijo, solo piénsalo. Hablo de que estarías terminando tu carrera y haciendo lo que amas. No lo sé, ma. Eso no es lo que tenía pensado. Sí, sería muy bueno para tu carrera musical. No sé. Lo tendría que pensar. Lo sé. ¿Puedo pensarlo esta noche? Por supuesto, claro. Vamos a almorzar. Licenciatura en música. ¿En serio? Es la solución perfecta. Se queda en la universidad, pero estudiando algo que sí ama. ¿Y estás de acuerdo en que nuestro hijo sea... un músico? Claro, es su pasión. Porque si no, ¿cuándo lo va a intentar? ¿Cuando tenga 50 y esté en un trabajo que odie? Dru, él jamás va a ser como tú. Solo hay que apoyarlo para que sea lo que quiere. ¿O qué? ¿De verdad? Sí. Gracias. Solo por curiosidad, ¿en África conociste a alguien? Sí, así es. A mí misma. A mí misma. ¡A mí misma! ¡Doctora Kate! ¡Hola! Sé que dije que no me iba a preocupar, pero... ¡Tus elefantes están bien! Gracias. ¿Y cómo estás? ¿Y los demás? No creo que tan bien, la verdad. Derek... Derek no quiere que diga nada, pero... ¿Qué pasó? Estamos en problemas. Derek consiguió financiamiento de emergencia de otra fundación, pero si... si no conseguimos algo a largo plazo y pronto, no creo que logremos llegar al mes de junio de este año. Pues no... Derech, te llegó esto. Ya no vamos a necesitar a la fundación. Al menos no por mucho tiempo. Al menos hasta la próxima Navidad. Al menos hasta la próxima Navidad. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿todo bien? Sí, perfecto. Mucho gusto. Igualmente. Uy, ¿pero qué es esto? ¿Una espina? Ah, no. Un diamante. Nadie preguntó por él. El rey Carlos necesita limpieza de dientes y Missy llegó. ¿Qué? Es la tercera vez esta semana. ег onto tercera vez lakit esta semana. Gracias por ver el video. 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 Gracias.